Me he traído unas piedras, Pedro, porque el último día que estuviste, bienvenido por cierto, el último día que estuviste me riñeron en las redes sociales porque dice iba a explicar lo de el mayor avance científico, según la revista Science, que es que la Rosetta dejase a Philae, no, esto es la Rosetta, esto es Philae. Te lo sabes guay. Sí, me lo sé súper bien. Bueno, mira, explícalo tú. Bueno, igual lo de las redes sociales tampoco te lo creas tanto porque si no todo el día estarías sin fluido por eso, ¿no? Claro, claro. Se enfadan a menudo, es verdad. Entonces estos son los tamaños adecuados, ¿no? Esto es la nave Rosetta, esto es el Philae, esto está grande y entonces, bueno, pues lo que conseguimos fue, primero la nave Rosetta está orbitando el cometa, está sacando cantidad de datos, ahora el cometa está despertando, sacando chorros de gas y Rosetta lo está viendo todo y analizando y analizando el polvo que saca y tal. Ahora está echando gas el cometa. Bueno, y cada vez más. Ahora ha comido fuerte. Cuanto más se ha calentado, digamos, cuanto más se acerca al sol, pues más gas, más chorros de materia, etc. Y todo eso lo estudia Rosetta y además, pues aparte de eso, pues uno de los instrumentos era este Philae que conseguimos dejarlo caer sobre el cometa en un sitio exacto donde convenía, cosa curiosísima. Esto, para que os hagáis la idea de que todo en el espacio es bárbaro. ¿Costó 10 años llegar? Sí, costó 10 años, Rosetta junto con el Philae pues tuvieron que pasar por cerca de cuerpos celestes, no me acuerdo ahora cuáles, la Tierra, la Luna, etc. para ir cogiendo velocidad, ir cogiendo, bueno, por mayor, eso, velocidad en energía cinética hasta que llegó a este, que cuando se trataba de llegar al cometa cuando estaba muy lejos del sol, toda la historia, y ver cómo iba evolucionando. Ajá, ¿y este cometa va a 66.000 kilómetros por hora? Pues ahora mismo no lo sé, pero bueno, esos son... Vamos, o sea que lo para la Guardia Civil seguro si lo pilla. Sí, sí, esos son 40 o así kilómetros por segundo, sí, respecto a... Bueno, por ahí andará, por ahí andará. Sí, yo he hecho de cabeza y sí por ahí. Vale, pero ¿se ha quedado sin batería el Philae, que es esto en grande? El Philae estaba pensado, sí, que trabajase una serie de horas y luego todo esto que eran los paneles solares, pues que fuera recargando la batería como se pudiera. Es decir, que la ciencia se hacía con las baterías tal como venían y luego si se conseguía que se recargasen las baterías, pues teníamos ciencia adicional que se podía hacer. Ajá. Pero se cayó, o sea, no pudo engancharse, porque ahí pues la gravedad es muy pequeñita y con el pequeño rebote pues no funcionó. Teníamos dos arpones aquí, aquí en cada uno de estos un tornillo que se tenía que meter en el hielo, un cohetito que salía para arriba y nada de eso no funcionó. La primera vez que se hacen las cosas. Claro, claro. Rebotó dos veces y cayó en un sitio así como medio escondido, o sea que no le está dando el sol. Vale. Y si le da el sol se vuelve a recargar y vuelve otra vez a mandar información o todavía manda información. No, ahora no manda nada de información. Ahora ha entrado en su modo, digamos, cuando el ordenador de dentro ve que le baja el voltaje, pues chuf, se apaga solo y mantiene solamente el hilito, un hilo conductor con el receptor de señales. Entonces hace unos cuantos días el Rosetta le envió una señal a ver si despertaba, pero bueno, no ha salido. De momento todavía no. Bueno, es muy interesante y con esto se pueden aprender. ¿Qué podemos aprender con el fila en ese cometa? Bueno, ya se ha aprendido más o menos lo que era lo básico que tenía que hacer, toda la ciencia que tenía que hacer ya se ha hecho, que es, bueno, pues estudiar las rocas, la composición, qué es lo que hay, cómo es de duro, todos estos datos que en principio habíamos conjeturado sobre los cometas, pero nunca habíamos realmente adivinado de verdad. O sea, nunca habíamos tenido datos fiacientes. Bueno, vamos a sentarnos porque te quiero hacer muchas preguntas esta noche, por favor. Porque, Pedro, la última vez que viniste nos hablaste de lo que es el despegar en una nave espacial, que yo creo que es lo más peligroso que has hecho en tu vida, seguramente. Sí, sí, seguro que sí. ¿Es verdad que el peligro, la mayoría del peligro en una misión está en el inicio, en el despegue, y que ese peligro además dura casi nueve minutos? Sí, se puede decir así, es decir, el peligro mayor es cuando hay mayor cantidad de energía desplegada, porque aquello puede explotar, y los cohetes que llegan a órbita, pues sí, ahora mismo con la velocidad a la que vamos, llegamos a la órbita en menos de nueve minutos, y durante todo ese tiempo hay unos depósitos de combustible y de oxígeno a alta presión, detrás de uno, y bueno, todo eso funciona, pero funciona porque hay miles de personas que lo hacen todo exacto, cualquiera de ellos... ¿Miles de personas? Miles de personas. O sea, un despegue de una nave espacial que estamos viendo, como cuánta gente puede trabajar en... Bueno, desde, yo qué sé, la producción, es que esto se hace, esto tiene una cadena industrial completamente distinta del resto, por eso avanza el resto de la industria, porque todo lo que se hace en cohetes después se traspasa al resto de la industria. Entonces, desde los que procesan el aluminio, esa misma gente que lo que lo funde y ya hace un lingote, ese aluminio ya es distinto. Ese aluminio ya es distinto. Ya ha pasado unos controles y todo. Y hay ocho minutos y cuarenta segundos donde cualquier cosa puede explotar y puedes morir. Sí, puedes explotar, y en el cohete ruso Sayus, en todo ese tiempo, en principio, o sea, en principio, hay unos sistemas, uno, dos, tres sistemas distintos de seguridad que, dependiendo de la fase del cohete, pues te separarían del cohete y te harían caer con un paracaídas. Dos veces ha tenido que funcionar y dos veces se han salvado y no ha habido ninguna consecuencia. Qué susto, ¿no? Bueno, sí, eso se debieron dar un susto de muerte, claro. Aunque, claro, tú hay un susto que no te quitas ni de coña, que es aterrizar. O sea, ¿cómo es aterrizar? La vuelta. La vuelta no te la quita nadie. Al final eso se estampa de una manera tremenda. Pero ¿cómo es antes de entrar en la atmósfera? O sea, ¿es verdad que os bebéis un litro y medio de agua con sal? Eso, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Y los americanos, si nos dieron un litro, bueno, dependiendo del peso de cada uno, sí, al que pesaba más le tocaba un litro y medio de agua con sal. Al que no le gusta el agua con sal le dan como unas pastillitas. Al que no le gustan las pastillitas le dan como una especie de caldo de pollo salado. Pero se trata de que se fijen los líquidos y que no se te baje todos los líquidos a las piernas en el momento que te pongas de pie. Entonces se te iría de la cabeza. Y te desmayarías. Y ellos bebimos algo, pero al menos, no sé, tienen otra historia los rusos, no sé. Pero ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Tú qué hiciste? ¿Bebiste como un litro de...? Yo bebí lo que me dieron porque, sobre todo la primera vez, tú vas y, oye, pues, ¿en qué sabe? Y cuéntame los detalles, porque aquello es muy pequeñito. ¿Cómo es entrar en la atmósfera y finalmente caer al suelo? Que es como tener un accidente de tráfico. Solo que sabes que vas a tenerlo. Sí, una cosa parecida sí es. Pero, bueno, o sea, al principio tú te metes en tu nave espacial, te pones tu traje y cierras todas las escotillas, lo llenas todo de todo tipo de bolsas, tanto los resultados de los experimentos que te los tienes que llevar, como todo el equipo de supervivencia, no vaya a ser que caigas en mal sitio. Y aquello casi no cabes. Entonces, bueno, pues, la nave espacial se maneja normal, con todo lleno de cosas y después, bueno, pues, haces, enciendes el cohete para poder bajar la velocidad, bajar la atmósfera y empieza todo a baquetearse, empezar la atmósfera. Cuando ya la empiezas a sentir, pues todo, se nota un ruido de la atmósfera, se nota que la parte de adelante se quema porque está pensada para eso, ¿no?, para aguantar el calor, pero se quema en sí misma, ¿no? Se tiene un sistema de cosas que eso se puede usar una vez. Las ventanas las ves que se van oscureciendo, a veces pasan trozos así, se ve rojo por las ventanas. ¡Buah, por favor! Aquello se mueve de una manera que dices, hay unas fuerzas tremendas alrededor de mi cápsula. Pero, bueno, pues, te fías de la técnica, más o menos, y ya estás mirando porque existen toda una serie de modos de emergencia que tú tendrías que iniciar si vieras que la cosa no va bien. A todo esto, tu cuerpo ha estado... Entrar en los paracaídas, todavía. A todo esto, tú has estado sin gravedad, de repente tienes gravedad, de repente los ojos ya saben lo que es arriba y abajo, un poquito más tarde el oído, que es donde está el equilibrio, sabe lo que es arriba y abajo, llevas un pedo gigante, o sea, ni pocholo en su peor noche, ¿no? Pues se puede... Puede haber reacciones de todo tipo, sí. Y la gente se marea más al volver que ahí, curiosamente. Y luego, además, la gente que ha estado seis meses, la cápsula, al reentrar y a pasar todo esto, tiene unas fuerzas que son muy superiores a las de la gravedad. La gravedad es nada comparado con la frenada que tienes, ¿no? Son como cuatro veces tu peso, o sea, la gente pasa de tener cero a cuatro veces. ¿De tener cero a tener cuatro Gs? Sí. Dios santo. En cuestión de, o sea, 25-30 segundos. Y tienes que mantener la dignidad. Quiero decir que luego tú llegas allí, te pegas una leche contra el suelo, y vienen unos señores, te abren, y sabes que te están grabando las cámaras. Sí, pero tú ya has visto a los anteriores que la dignidad la tenían. No, aparte, a la dignidad, pues lo que puedes, tío, o sea, en realidad, bueno, también nos dicen que no intentemos hacer heroicidades como salir y hacer el tafán y cosas de esas. Nada, nada de caminar como Esperanza Aguirre, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Lo entiendo. Coger a casa, ¿no? Bueno, le voy a hacer una pregunta muy impactante esta noche a Pedro Duque y es si él cree que hay vida extraterrestre. Vamos a esperar un poquito de publicidad y volvemos ya.